Bueno, el día de ayer representantes de las farmacias MIPE y el Colegio Químico Farmacéutico realizaron un plantón para que el MINSA corrija una norma sobre medicamentos genéricos que plantea una serie de exigencias y sobre exigencias a las pequeñas farmacias que claro, el gremio ha dicho, un momentito, vamos a discutirlo, vamos a sentarnos a conversar de ese tema porque no puede ser. Queremos contarles hoy de qué se trata todo este asunto, por eso es que hemos invitado a Ana María Jiménez, presidenta de la Asociación Peruana de Farmacias para hablar de este asunto. Ana María, ¿cómo le va? Bienvenida. Buen día, Carlos. Gracias por estar con nosotros. Sí, gracias a ustedes por el espacio. ¿Por qué el plantón de ayer? El plantón de ayer básicamente es porque tenemos dos normas, que es el decreto de urgencia de medicamentos genéricos y la resolución de ese decreto, ¿no? Entonces, estamos muy preocupados porque siempre se ha acostumbrado a que tomen nuestras opiniones, a que hay una mesa de trabajo y lamentablemente estas dos normas se han hecho a rajatabla, sin tomar para nada en cuenta nuestras opiniones, teniendo en cuenta que somos los actores, que sabemos el día a día de nuestra comunidad, ¿no? Para nada. Entonces, esta norma resulta ser inconsistente, arbitraria. Vamos a ello. Vamos a analizar el porqué. Ustedes tenían, según la norma anterior, una serie de medicamentos genéricos que obligatoriamente tenían que tener en stock para atender a la comunidad que ustedes atienden, ¿no es cierto? Porque las pequeñas farmacias, además, ¿dónde están? En los barrios, en las zonas periféricas de la ciudad, ¿no es cierto? Y ustedes tenían una cantidad de genéricos, se estoqueaban con esos genéricos y abastecían. Exacto. Ahora la lista ha crecido una barbaridad. ¿Por qué el cambio, primero? ¿Por qué la lista creció tanto? A ver, te explico. Nosotros somos los primeros que no entendemos. Nos hemos reunido con los funcionarios de Dijemí y dan explicaciones que no están en el documento y cuando nosotros nos inspeccionan, nos inspeccionan con el documento y sanciones permitidas. Claro, lógico. Entonces, exigimos por eso que todo esté en el documento, que cualquier explicación que la hagan por fuera nos sirve. ¿No? Entonces, ¿por qué el crecimiento? Porque hay que tener en cuenta que en el 2019, cuando se hizo el primer decreto de urgencia, con mesas de trabajo consensuadas, lo que no ha habido ahora, se determinó para enfermedades de manera general que podían ocurrir en diferentes zonas. El problema es que durante la pandemia nos pusieron tres medicamentos hospitalarios, que eran netamente intrahospitalarios, ¿no? Y que eran genéricos pero caros. Entonces, eso se nos iba venciendo. ¿Qué tipo de medicamentos eran ganas, María? Metilprenisolona, por ejemplo, ¿no? Que se usa en riesgos quirúrgicos. Ok. Entonces, ese tipo de medicamentos, tres. Entonces, primero que se nos ofreció, que se nos iba a dar, y lo dice en el decreto de urgencia anterior, un estudio de impacto, ¿no? Para ver si eso se mejoraba, se quitaba. No se ha hecho el estudio de impacto. Exacto. Y mira, lo primero que queremos es que nuestros gobernantes, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y la población entienda que nosotros no estamos en contra de vender genéricos porque es más. Así como tú dices, estamos en los pueblos jóvenes, ¿no? Así es. Entonces, ¿cuál es la necesidad de nuestra población? Genéricos, ¿no? Entonces, tenemos que tenerlo porque, como siempre digo, oye, si mi colega tiene su farmacia a media cuadra de la mía, tú vienes a comprar un medicamento genérico, no lo encuentras en mi farmacia, vas a ir y vas a comprar en otro lado. ¿Quién pierde? Entonces, esas son cosas que nos hacen sostenibles atender la necesidad de nuestra comunidad. Y nosotros, por ese mismo punto, es que no necesitamos que eso nos imponga un listado. Y en ese listado, que se pretenda que tengamos medicamentos que no nos rotan en nuestra comunidad y, por lo tanto, mes a mes, pérdida, merma, mermas. Vamos a ello. Porque alguien podría pensar, si está un poco despistado, las MIPES van a ganar en la medida en que yo amplío la lista porque van a tener más que vender. Pero no es así. No, 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 no. En esta lista de 434 productos... La nueva. Exacto. Que nosotros preguntamos, porque no tenemos ninguna explicación, ¿por qué 434? ¿Por qué no fueron 500? ¿Por qué no fueron 300? ¿Por qué no fueron 600? No nos han explicado hasta ahora, a pesar de habernos reunido con los funcionarios de Dijemin, y le hemos escuchado al ministro. Es un enredo. Uno dice una cosa, el otro dice otra cosa. Entonces, encontramos en esta lista productos, por ejemplo, que ni el Estado los consiguen genéricos. No hay registros sanitarios de más de 20 productos. Pero te los exige a ti. Pero nos los exige en la medida en que tengamos los comerciales. Pero, por ejemplo, te doy un ejemplo. La aspirina, que tiene una sustancia, ácido acetil, silicílico, salicílico, suena como inglés y muy difícil que la gente lo pronuncie. Aspirina es un medicamento que sale bastante, que nosotros lo vendemos bastante como marca. Entonces, si yo vendo 300 aspirinas al mes, tendría que tener el 30% de genéricos. Pero la gente no compra genéricos. La gente quiere la aspirina. En ese caso, claro. En ese caso. Y lo otro es que hay un solo registro en el Perú de ese medicamento genérico. Entonces, ¿qué va a suceder? Ustedes saben que todas las empresas hacen su proyección de producción. Entonces, cuando querramos conseguir esta aspirina, es muy probable que no la consigamos porque el laboratorio no se va, o droguería o laboratorio, no se va a abastecer. O sea, no va a tener el stock para abastecernos. Sin embargo, nosotros vamos a tener multa. Si yo soy en VIPE, no voy a comprar medicamentos que mi público no me va a comprar. Me estoquearía con productos que no saldrían, Ana María. Eso por un lado. Pero viendo la lista, no hay un sustento técnico. O medicamentos que no tienen registro, que ni el Estado los consigue. Medicamentos como ese producto que te estoy mencionando, que solo hay un registro en el Perú. ¿Psicotrópicos? Psicotrópicos, oncológicos, que no tienen nada que ver también, que desnaturalizan lo que dice el decreto de urgencia, que es para enfermedades producidas por lluvias o por el dengue. Entonces, nosotros ayer hemos hecho este tema de plantón en la minsa, porque no se nos está escuchando, porque mandamos nuestras cartas antes. Pero además, si te entiendo, Ana María, lo que ustedes quieren es saber, explíquenos el sentido de esta norma, digamos, no es negarse por negarse, ¿no? Por un lado no tiene sentido, por el otro lado todo está confuso, de manera que sentimos que los mismos funcionarios de DIGEMIL, el ministro dice una cosa, el viceministro explica de otra manera. Y sobre todo, como te digo, que nada de todo lo que puedan explicar por fuera, si sean las explicaciones perfectas, no esté en el documento. Pero además, Ana María, acá hay una trampa. Si esto es confuso, ¿cómo van a venir después a aplicarme una multa de 10 mil soles a una MIPE? Digamos, eso es condenarla a desaparecer. Es que eso es lo que sentimos, ¿no? El sentido del acceso al medicamento es que el peruano tenga su medicamento. Así es. Y estamos hablando de los peruanos más necesitados, de los más vulnerables. Seguro. Tenga su medicamento y no tenga que meter la mano al bolsillo. Claro. Entonces, pero esta norma no cumple ese objetivo. Parece que cumple un objetivo sancionador, totalmente sancionador, y desaparecernos porque con una multa de esa naturaleza, a nosotros nos desaparecen en una. En una, pues. Es por eso que estamos preocupados, es por eso que estamos haciendo el plantón. Nos hemos reunido ayer en el Minsa con los funcionarios de Dijemid, con el director de Dijemid y su equipo técnico. Y bueno, hemos quedado en una segunda reunión, pero a estas alturas no se puede hacer mucho porque las normas ya están dadas. Ya están dadas. Ya están dadas. Y nosotros tenemos, quiero que entiendan la población, que entiendan el Congreso, que estamos preocupados porque con el mismo fondo hay como 25 proyectos de ley en el Congreso, que no está mal, ¿no?, que se revise. Pero si no, eso no llama a una mesa de trabajo y tienen nuestra opinión, y no solamente la nuestra, de salud pública, de todo. No, todo el sector, claro. Exacto. Una buena norma. Además de esto, que mañosamente ya hay un, este, era predictamen hasta antes de ayer, ahora ya es un dictamen. Ok. Que entendemos que ya está en la PCM y que ha corrido así, ¿no?, de la CODECO, ¿no?, de la Comisión de Defensa del Consumidor. Entonces, que ya está, o sea, está en la PCM para que lo firmen. ¿Pero qué buscaría esa norma? Aprobar cuanto antes una ley que ya no se quede en decreto de urgencias, que es una ley, pero con este mismo fondo peligroso. Es una locura, es una locura. Entonces, es por ese motivo que nosotros nos hemos acercado a hacer esa protesta, porque necesitamos que nuestros gobernantes entiendan que no pueden hacer una ley que perjudique a unos y que al final no beneficia a la población. ¿Por qué? Porque si desaparecemos nosotros como oferta, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Qué va a pasar? ¿Qué evento va a subir? Porque ya va a ser el gran, la gran empresa. Llegamos a millones de personas a ir a farmacias donde no le van a ofrecer el genérico a Ana María, sino se lo van a ofrecer de manera. Y además recordar que nuestras farmacias están en aquel pueblo, población, donde no llega la cadena, donde no llega el Estado. De acuerdo. Ahí están nuestras farmacias. Ana María, una pregunta desde el desconocimiento. Cuando ustedes tenían en la lista 40 medicamentos genéricos que obligatoriamente tenían que tener para expendio y suben a 434, cada uno de esos nuevos fármacos, también la norma te señala qué cantidad de stock debes tener. ¿Te habla de cantidad de cajas? Eso es otra cosa peligrosa, ¿no? Que en el primer decreto de urgencia sí lo tiene. En el primer decreto cada medicamento tenía una cantidad mínima que a la hora que te inspeccionaban tenía que tener. En cambio, en el decreto de urgencia de ahora te habla de porcentaje, el 30%. ¿Qué está significando esto? Tú comprenderás que como pequeños empresarios nosotros empezamos a abrir nuestra farmacia a las 7 de la mañana y estamos cerrando por medio de las 12 de la noche, de lunes a domingo, de domingo a lunes. La mayoría de nosotros no tiene calidad de vida, no ve crecer a nuestros hijos y tanta cosa. Entonces, esto significa que tenemos que hacer inventarios diarios y estar psicoseados, que si cuadra, si cuadra, ¿no? Porque si no cuadra, entonces te cae la multa. Pero con un inventario diario si tienes un sistema informático que te respalda, pero la mayoría no las tiene. Y además un tema delicado, yo no puedo dar mi información mía, delicada, muy personal, de mi empresa, a los inspectores. Totalmente. De cuánto compro de este medicamento, de cuánto compro de este medicamento. Mañana aparecen tres extorsionadores en la puerta, Ana María. O sea, no hay forma. Entonces, no funciona con porcentaje. Tiene que tener en unidades. De acuerdo. Y en unidades bajas también. Pero lo más importante es que la población, que realmente el MINSE entienda que nuestra oferta la genera nuestra comunidad. Claro. Porque si tú vienes a buscar algo y hoy día no lo tengo, como eres mi vecino, yo te voy a decir, yo se lo traigo para mañana, yo se lo consigo, ¿no? Entonces, nuestra oferta, nuestra comunidad nos hace nuestra oferta, la demanda nos hace nuestra oferta. Tenemos que cumplir la necesidad de nuestra comunidad, si no, no estuviéramos, no existiéramos. Ok. Una última pregunta, también del desconocimiento. El stock con el que se constituyen las pequeñas farmacias, ¿es un stock que les envían a la farmacia o tienen que ir ustedes a recogerlo a los laboratorios? No. En algunos casos, cuando eres muy pequeñito, tienes que ir a recogerlo. Porque también eso es un gasto y es un tiempo invertido. Sí, tienes que ir a recogerlo. Si eres más grande, te lo llevan. Sí, si eres más grandecito, te lo llevan. O si tienes compras permanentes, aunque sean chiquitas, te la llevan. De acuerdo. Muy bien. Hay que tener en cuenta que... Para cerrar, Ana María, por favor. Sí, para cerrar, quiero que quede claro que es abusivo que pretendan que nosotros, que siempre somos el soporte, solucionamos el problema del Estado en cuanto a medicamento para la población, que nos castiguen y nos den el polo. Estamos reacios a que nos pongan una multa más. Lo que queremos es que nos den incentivos. Hemos cumplido el decreto de urgencia anterior y nadie nos dijo, oye, gracias. Correcto. Sin que esto no signifique que todas las farmacias tienen que cumplir con las normas adecuadas. No estamos en contra de las normas porque tenemos los genéricos, pero no a rajatablas de esta manera. O sea, nuestro lema es genérico sí, pero así no. Ana María, muchas gracias. Gracias a ti. Y vénganse cuando quieran conversar, que nosotros estamos sin duda comprometidos con que el genérico es el remedio que necesitamos los peruanos, porque es el precio justo lo que hay que pagar. Gracias. Muchas gracias, Citi. Gracias.